Estamos visitando este centro de aislamiento que hemos equipado en el Estadio Pempes y que será utilizado por aquellos cordobeses que habiendo sido afectados por el coronavirus y ya lo hayan superado, no tengan lugar para cumplimentar un tratamiento ambulatorio. Aquí podrán recuperarse como corresponde. Del mismo modo, estamos preparando otros centros en toda la provincia. Ya hemos relevado más de 110, valiéndonos de la buena voluntad de hoteles, hoteles sindicales, albernes escolares y organizaciones civiles, a quienes agradezco profundamente esta disposición para ser solidario con el pueblo de Córdoba en estos momentos. Tenemos la cantidad de camas para poder estar preparados y enfrentar como corresponde a esta pandemia que preocupa el mundo. De esta forma, seguimos trabajando de manera organizada para tomar las previsiones necesarias para minimizar el impacto del coronavirus en nuestra comunidad. Y como siempre les digo, más allá de la tremenda crisis económica que estamos padeciendo, todo el esfuerzo y todos los recursos que hagan falta, los va a poner la provincia para atender la salud de todos los cordobeses. Sigamos cuidándonos, sigamos cumpliendo con la cuarentena en nuestra zona. No hay otro vacuo. Nos quedemos en casa. No hay otro vacuo. No hay otro vacuo. No hay otro vacuo. No hay otro vacuo. CC por Antarctica Films Argentina